¿Y si las relaciones no son lo que parecen? Este video está dedicado para todas aquellas personas que 1. Quieren una relación y aún no la tienen. 2. Aquellas personas que no quieren una relación y no la tienen. 3. Para las personas que tienen una relación y quieren que mejore. 4. Para las personas que tienen una relación y quieren que termine. Así que preguntemos para acceder a más conciencia. ¿Verdad? ¿Quiero una relación? ¿Verdad? ¿Alguna vez definí o concluí o prometí o juré nunca volver a tener una relación? Creo que podemos empezar por ahí. Tal vez no seas consciente de que alguna vez en tu vida o vidas pasadas definiste o concluiste o prometiste o juraste no amar a nadie más. ¿Es tu caso? Solo pregunta y percibe qué conciencia y saber te llega. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a deshacerte de esa energía y elegir algo diferente? Si es así, solo di. Y toda la energía que eso sea o trajo, elijo ahora despegarla, desprenderla, limpiarla, soltarla y dejarla ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio. Tener una relación es correcto o no tener una relación es incorrecto. No es algo que te brinde más conciencia, expansión y gozo. Solo es un juicio. Sin embargo, si preguntas, ¿Si tengo una relación, cómo será mi vida en cinco años? Si no tengo una relación, ¿Cómo será mi vida en cinco años? Percibe y sigue la energía que sea ligera para ti, y no la del juicio, si es correcto o incorrecto tener una relación. Busca siempre lo que sea ligero para ti, aunque para los demás sea incorrecto o equivocado. Recuerda que es tu vida, y tú eres quien la vive. Los demás no la vivirán por ti. Ahora pregunta, ¿Un ser infinito elegiría tener o estar en una relación? ¿Un ser infinito elegiría solo una relación? Verdad. ¿Como ser infinito, cuántas relaciones puedo tener o experimentar o disfrutar por la eternidad? Y toda la energía que no me permita tener total claridad y conciencia de ello, elijo ahora despegarla, desprenderla, limpiarla, soltarla y dejarla ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio, más espacio. ¿Qué he definido o concluido que es una relación que en realidad es? ¿Y qué he definido o concluido que es una relación que en realidad no es? Y toda la energía que eso sea o trajo, elijo ahora despegarla, desprenderla, limpiarla, soltarla y dejarla ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio. ¿Tienes el punto de vista de que tu felicidad depende de estar en una relación? Una relación no es la fuente de tus creaciones. Tú eres la fuente de tus creaciones. Tú eres el catalizador del cambio y lo que se crea en tu vida. Si eliges estar en una relación, solo pregunta diariamente. ¿Esta relación está funcionando para mí? ¿O es momento de elegir algo diferente? ¿O cómo puede mejorar esta relación? Lo que funciona para ti es lo que te hace expandirte, percibir y recibir más facilidad, felicidad, gozo, contribución, placer y gloria. Y todo eso se percibe fácil y ligero. Y lo que no funciona para ti, se percibe pesado, difícil, complicado. Así que si no es ligero o fácil, entonces, sé consciente de que te mantiene en una relación donde no hay expansión, contribución, gozo e intimidad. En pocas palabras, en una relación que no está funcionando para ti. Si estás en una relación que amas y disfrutas y te llena de gozo, pregunta, ¿Cuándo supe que la relación funcionaría y me comprometí con ella? ¿Qué más podemos crear juntos? ¿Qué más es posible crear juntos? ¿Qué más diversión está disponible para nosotros? Si estás en una relación que odias o ya no funciona para ti, pregunta, ¿Cuándo supe que la relación no funcionaría y aún así me comprometí con ella? ¿Fue antes de comprometerme o meses después de estar en la relación? ¿Y por qué te mantienes en una relación que no funciona para ti? Te mantienes en ella por las mentiras que te estás contando y te compraste de esta realidad. Mentiras como el matrimonio, con quien elijas casarte será la única persona que puedas amar y tener intimidad, fidelidad, amor eterno, en las buenas y en las malas, etc. En resumen, las mentiras de que no tienes otra opción o que no puedes elegir algo diferente si algo no funciona en tu vida. Así que, ¿qué mentiras me estoy contando para mantenerme en la relación que me desagrada y sigo eligiendo? Y toda la energía que eso sea o trajo, elijo ahora despegarla, desprenderla, limpiarla, soltarla y dejarla ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio. ¿Qué puedo elegir diferente que si lo eligiera, mi relación terminaría de forma fácil y divertida? ¿Cuánta gratitud puedo tener por esta persona? ¿Cuánta contribución puedo ser consciente y agradecer de esta persona? ¿Qué energía se requiere para tener conciencia de que la relación ha terminado? ¿Qué energía se requiere para tener conciencia de que las relaciones no son para siempre? ¿Qué energía se requiere para que ambas partes sigan lo que es ligero para ellos y termine la relación con facilidad y gozo? Y toda la energía que no permita tener total claridad y conciencia de ello, elijo ahora despegarla, desprenderla, limpiarla, soltarla y dejarla ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio. Y si estás en una relación que te gustaría mejorar, pregunta, ¿qué tal si soy consciente de la energía que estoy eligiendo ser ahora que no está funcionando y es momento de elegir ser una energía diferente? ¿Estaría dispuesto o dispuesta a demandar al universo comenzar a elegir ser una energía diferente a la que siempre he elegido? ¿Qué energía diferente puedo elegir ser que si la eligiera, mejoraría mi relación? ¿Qué puedo ser o hacer diferente para que esta relación funcione sin divorciarme de mí? ¿Cómo puede mejorar más mi relación? ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagro y misterio podemos ser mi cuerpo y yo para mejorar esta relación? Y toda la energía que no permita que esto se actualice en mi relación, ahora la despego, la desprendo, la limpio, la suelto y la dejo ir de mí y de mi cuerpo. Más espacio, más espacio, más espacio. ¿Qué hace que funcione y qué hace que no funcione una relación? Lo que hace que funcione una relación es la elección, que sean buenos en la cama, ambos proveen dinero y permiten ser al otro sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Además, tener intimidad contigo mismo, siendo amable contigo, vulnerable, ser en verdad tú, estar en permisión sin juzgarte, en gratitud, en confianza de ti mismo y honrarte. ¿Qué tal si la relación se tratara de gentileza? ¿Qué tal si la relación se tratara de confianza en mí? ¿Qué tal si la relación se tratara de empoderarse ambas partes? ¿Qué tal si las relaciones no son para siempre y solo sean mientras funcionen para ambos? Relación significa vínculo o conexión, algo que une a las partes. Entonces pregunta, ¿Verdad, que me une a esta persona? ¿Verdad, aún existe eso que nos une? ¿Qué energía te une a la otra persona? ¿Qué energías los unen? ¿Aún están esas energías presentes en sus vidas? Lo que hace que no funcione una relación es El juicio, el rechazo, las expectativas no cumplidas, las proyecciones de lo que debe ser una relación, no permitir al otro ser, y la no intimidad de alguna de las partes o ambas. La intimidad se podría entender como la baja autoestima de la persona. Así, para mantener consciente de tu elección de estar o no en una relación, pregunta diariamente, ¿Verdad, quiero una relación? Si tengo una relación, ¿cómo será mi vida en cinco años? Si no tengo una relación, ¿cómo será mi vida en cinco años? ¿Qué energía puedo elegir ser que actualice más felicidad y gozo a mi vida? Y todas las energías que no permita que tenga total claridad con esto, elijo ahora despegarlas, desprenderlas, limpiarlas, soltarlas y dejarlas ir de mí y de mi cuerpo. Toda esta dinámica tiene como finalidad mantenerte en la pregunta, ya que así accesas a más conciencia. Así que ahora puedes usar este audio tantas veces como gustes para inspirarte a accesar más conciencia. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora y da me gusta. Si quieres recibir notificaciones de cuando suba más videos como este, da clic en la campanita. Déjame un comentario de lo que te gustó, o si tienes alguna sugerencia, o te gustaría que tratara algún otro tema. Puedes compartir este video con tus amigos y familiares en tus redes sociales como Facebook y WhatsApp. Hasta la próxima.